Comunidades afrocolombianas. Las poblaciones esclavizadas que llegaron a cumplir labores en los campos de algodón, caña y cría de ganado, en minas de oro, en su lucha por recuperar la libertad y lograr la igualdad, ayudaron a forjar los cimientos del proceso independentista. Las poblaciones esclavizadas conformaron palenques, sitios de resguardo apartados de los colonizadores quienes no se atrevían a explorar dichos territorios. Fueron los primeros pueblos libres de América. Simón Bolívar logró apoyo de Haití con la promesa de decretar la libertad inmediata de los esclavizados que habitaban las zonas que iban independizando. Sin embargo, la realidad del sistema productivo retrasó esta decisión. El 21 de julio de 1821, con la Ley de Vientres o de Libertad de Parto, el Congreso declaró libres a los hijos de las mujeres esclavizadas desde el día de la publicación de esta ley en las capitales de provincia. José Hilario López, quien había movilizado a afrodescendientes, mestizos, blancos pobres y artesanos urbanos para llegar a la presidencia, decretó finalmente la abolición de la esclavitud en 1851. Luego de la Constitución de 1886, que no reconoció a las minorías étnicas como sujetos de derechos que hacían parte de la conformación del Estado-Nación, llevó a que aspectos sociales como la inclusión educativa fuera mínima, así como la negación al derecho al voto como mecanismo para elegir y ser elegidos. Una excepción importantísima era la población del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que en el Censo de 1918, casi dos tercios de la población sabía leer y escribir, el doble del promedio nacional y muy por encima de ciudades como Bogotá y Medellín. La Constitución de 1991 le otorgó reconocimiento a los grupos étnicos, lo cual hizo que se incluyeran en la estructura del Estado como sujetos plenos de derechos individuales y colectivos. Comunidades indígenas. Luego de la conquista y colonización española, una parte significativa de las poblaciones indígenas que habitaban el territorio que hoy conocemos como Colombia, se vio disminuida y organizada en resguardos bajo la autoridad de Hacendados Blancos y de la Iglesia Católica. Esta situación derivó en distintos niveles de aproximación a dichas autoridades y a la corona española, por lo cual las posiciones frente a la lucha independentista también fueron variadas. Algunas comunidades participaron activamente en la campaña libertadora, otras asumieron la causa de los españoles y otras buscaron, con mayor o menor éxito, mantenerse al margen de la contienda. Al promulgar la Constitución de 1821, los indígenas fueron considerados como ciudadanos, con igualdad de derechos, al menos formalmente a la mayoría de los colombianos, con excepción de los esclavizados. Mientras que la Constitución de 1886 y sus posteriores reglamentaciones trajo consigo normas como la Ley 89 de 1890, por medio de la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. Durante todo este periodo, la idea de civilizar a los indígenas se mantuvo vigente, ya fuera desde la mezcla forzada con poblaciones mestizas, como con la evangelización y aprendizaje del castellano, desconociendo sus lenguas y culturas propias. Los avances en la consolidación de la ciudadanía vendrían en la segunda mitad del siglo XX, con la creación de las instituciones responsables de acompañar el proceso. Por ejemplo, el INCORA implementó las reservas indígenas en ecosistemas de alto valor en diversidad y se sentaron las bases para la reconstitución de nuevos resguardos, lo que contribuyó a la conservación y protección del patrimonio natural y cultural de la nación. Resaltando sus derechos en la lengua propia, la cultura y la tierra, un reclamo que ya contaba con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional que desde 1978 asumió la etnoeducación como la herramienta clave de educación bilingüe e intercultural. En 1985 se crea la Oficina de Etnoeducación del Ministerio de Educación Nacional. Constitución de 1991 La Constitución de 1991 marca un momento clave, ya que contó con la participación de constituyentes pertenecientes a comunidades indígenas que representaron directamente su cosmovisión, sus intereses y propuestas. Se reconoció a Colombia como una nación plurietnica y multicultural, es decir, una nación en la que todas las herencias y aportes culturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros pueblos, son fundamentales para la construcción de las identidades. ¿Y tú, cómo vives la diversidad?